La tristeza Dios apiárate de mí Me va a llevar la tristeza Eso sé muy bien que sí Voy a vagar por el mundo A ver si puedo arrancarte Voy a hacerme vagabundo Quiero aprender a olvidarte Voy a vagar por el mundo Pero no para incóstarme Siempre te traigo en mi mente No te me puedes borrar Te adoro como un demente Y cada día es mucho más Siempre te traigo en mi mente Y no sé ni en dónde estás Y no sé ni en dónde estás Ha de pasar mucho tiempo Quizás no he de olvidarte Moriré de sentimiento Pero nunca iré a buscarte Ha de pasar mucho tiempo Pero no voy a rogarte No quiero verte otra vez Eres mala agradecida Te fuiste para no volver Me dejaste muerta en vida No quiero verte otra vez Hija de la mala vida No quiero verte otra vez ¡Gracias!